Hoy comenzaremos con nuestra activación de códigos sagrados. Activaremos el código sagrado. 545. Nuestro código para recibir regalos de nuestro universo. Realizaremos a partir del momento tres respiraciones profundas. Con la inhalación llevamos a nuestro ser luz, amor, tranquilidad y paz. Con la exhalación removeremos de nuestro ser todo pensamiento la frustración y miedo. Visualizamos una luz blanca que entra por nuestra cabeza y va bajando. Por todo nuestro cuerpo llenándonos de paz, luz, vibración y armonía. En este momento activamos las energías de las bendiciones, la prosperidad y la abundancia. 545. Reconocemos como derecho al tener una vida rica en bienes materiales. 545. 545. Somos un reflejo de lluvia de bendiciones divinas. 545. Nos abrimos a recibir milagros inesperados. 545. 545. Somos el reflejo de la divinidad rica, próspera y abundante. 545. El dinero que doy vuelve multiplicado y bendecido. 545. Bendecimos y agradecemos todos los bienes que llegan y salen de nuestra vida. 545. Multiplicamos el bienestar y lo dirigimos a todas las áreas en nuestra vida. 545. Somos merecedores de abundancia y prosperidad universal. 545. 545. Nos abrimos a recibir con alegría en nuestros corazones. 545. Tenemos crédito abierto en el Banco Universal. 545. 545. Provisiones infinitas y constantes nos acompañan día a día. 545. Se derraman sobre nosotros infinitas peticiones de todo tipo y en todo momento. 545. El dinero y las bendiciones circulan en nuestras vidas de manera automática. 545. Todas las soluciones se presentan para nosotros mágicamente. 545. La prosperidad en todos los aspectos fluyen libremente hacia nosotros. 545. Todas las puertas se abren entregándonos acceso a regalos de vida y prosperidad. 545. Continuamente de forma inesperada recibimos regalos valiosos. 545. Recibimos bendiciones, salud y prosperidad constantes en todo momento. 545. Somos magnéticos para atraer dinero, oportunidades, felicidad, amor. 545. Manifestamos riqueza y dinero en cada situación de nuestras vidas. 545. El universo suple de forma continua todas nuestras necesidades. 545. 545. El éxito forma parte de nuestros planes de vida. 545. Elegimos ser ricos, prósperos y abundantes. 545. Somos creadores de prosperidad continua en nuestras vidas. 545. Somos herederos de la riqueza universal. 545. En nuestra vida fluye hacia nosotros de manera inesperada todo lo que se requiere. 545. 545. Atraemos los recursos de forma sostenida y limitada. 545. Somos generosos y prósperos en cada momento. 545. Los recursos fluyen de forma natural hacia todos sin esfuerzo. 545. Llegan mágicas soluciones y recursos a nuestras vidas en cada momento. 545. Somos socios del poder universal que provee todo lo que requerimos. 545. Nuestros pensamientos y emociones reflejan, oportunidades y regalos infinitos. 545. Bendecimos cada oportunidad que nos presente el universo. 545. 545. Agradecemos infinitamente los regalos inesperados. 545. Activamos el poder de manifestación para mi mayor bien. 545. Nuestros caminos están llenos de mágicas oportunidades y regalos universales. 545. Elegimos las experiencias que manifiestan la estabilidad y las soluciones perfectas en nuestra vida. 545. Dios provee los recursos de alimento que requerimos de forma inmediata. 545. 545. Nos conectamos y obtenemos todos los recursos cada vez que los necesitamos. 545. 545. Nuestras fuentes de recursos son siempre estables e infinitos. 545. 545. Confiamos plenamente en nuestros guías que nos ayudan en nuestros procesos de vida. 545. Somos abundantes, prósperos y felices. 545. Las respuestas y recursos de todo tipo están disponibles en todo momento. 545. Yo soy el camino, la verdad y la vida pues soy el reflejo de la abundancia de Dios. 545. Amén.